No hay ocasión de celebrar, no es ni siquiera una fecha especial. No hay novedad, todo es igual, un día ordinario de rutina y nada más. No llueve hoy, ni hace sol, no siento ni siquiera ganas de cantar. Pero al final, mi corazón quiere expresar hoy dos palabras para ti. Solo llamé a decir te quiero, solo llamé a decir mi extraño amor. Solo llamé a decir te quiero, te lo digo desde el fondo de mi ser. No brilla el sol, no hace calor, la luna de la noche bella se perdió. La brisa no me acaricia, no hace caer las hojas viejas que el tiempo secó. No hay ilusión de festejar, no es ni siquiera una fecha especial. Pero al final, mi corazón quiere expresar hoy dos palabras para ti. Solo llamé a decir te quiero, solo llamé a decir mi extraño amor. Solo llamé a decir te quiero, solo llamé a decir te quiero. Solo llamé a decir te quiero, solo llamé a decir te quiero. Te lo digo desde el fondo de mi ser. De mi ser, de mi ser.